Estamos aquí en el operativo de limpieza en una jornada gracias a Cemento Cibao, Coprodema, el ayuntamiento y el municipio en conjunto trabajando por un Manzanillo más limpio. Aquí tenemos el señor Elvio Bejarán. Dígame Elvio, esta jornada. Bueno, Coprodema, el ayuntamiento, Cemento Cibao, Transporte Luperón se han unido para lograr que Manzanillo tenga una Navidad limpia. Por lo cual la comunidad está cooperando, estamos elaborando en la mañana de hoy, tratando de sacar todo lo que son materiales ya desechables para que la comunidad pueda lucir hermosa, como es el orgullo de los manzanilleros. Una Navidad limpia. Una Navidad hermosa y limpia. Veo ahí que el pueblo está apoyando a los moradores de aquí, a los barracones. ¿Pero qué tú crees que hace falta para que Manzanillo se mantenga limpio? Bueno, que la comunidad tenga una cultura de limpieza, que no tiremos los desperdicios sólidos en lugares inadecuados, sino que esperemos que el camión del ayuntamiento pase por nuestro barrio para sacar la basura. Y de esa manera vamos a tener una ciudad limpia, con una cultura de higiene y limpieza. ¿Cómo se va desarrollando la jornada por diferentes barrios? ¿Cuáles son los barrios que vamos a visitar hoy? Bueno, toda la zona urbana de Manzanillo en el día de hoy. Y pues estamos ahora mismo en el sector de los barracones, donde se acumula más cantidad de basura, desperdicios sólidos. Pues pensamos que en la mañana de hoy terminaremos ese operativo en los barracones. Y nos trasladaremos a los demás sectores, a toda la Paloma, Manhattan, Villa Ray, Villa Habaná y todos los sectores de la comunidad. ¿Pero solamente será por hoy o vamos a seguir haciendo la jornada? Lo haremos mañana, domingo, también el operativo. ¿Y quiénes son los que componen entonces el cuerpo que está dirigiendo la jornada? Bueno, aquí está el señor Herrera, representando a Cemento Cibao y Transporte Luperón. Está el señor alcalde, Yanko Bejarán. Bueno, está también el equipo de Coprodema, que están en la suma de las instituciones de la sociedad civil de Manzanillo. Unidos todos, procurando que Manzanillo tenga una Navidad limpia. Bueno, pues nada, gracias por su palabra, Elvio. Continuamos aquí en la jornada de limpieza. Gracias, como dice el señor Elvio, a Coprodema, también a Cemento Cibao, Transporte Luperón. El Ayuntamiento Municipal y los municipios. Seguimos.